hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar este sacacochos que me parece bastante interesante y pertenece al señor vilar básicamente vamos a utilizar el método de revolución y para ello sólo vamos a tomar en las líneas horizontales la mitad entonces venimos a croquis de alzado y procedemos a realizar la mitad de la línea horizontal entonces aquí nos dice qué el m5 significa el diámetro exterior de la rosca es decir hasta el top y el m y el 0.8 significa el paso que existe entre crestas entonces vamos a darle la medida correcta a esta medida que es de 2.5 la mitad ya ahora si trazamos una vertical vertical de 29.50 y vamos a hacer en la mitad una línea constructiva para tener como referencia entonces la altura total es de 75 entonces venimos a cota y a esta medida le vamos a decir que sea de 75 ya en el extremo inferior vamos a realizar una línea cuyo ángulo tenemos de una altura de 1 colocamos 1 y de ancho también es 1 pero necesitamos colocar la mitad 0.5 ya desde el extremo superior vamos vamos a trazar una línea cuyo ángulo tiene de 3.87 entonces vamos a dar la medida de 3.87 dividido para 2 ya y a esta altura tenemos que es de de 38 ahora si nos falta realizar una circunferencia cuyo radio es de 33.04 por 2 porque utilizo yo el diámetro nos desplazamos ya y necesitamos que revisar esta línea de 29.50 me parece que es así entonces colocamos la línea de 29.5 ya y ahora si en los extremos vamos a colocar nuestra circunferencia para ello seleccionamos la circunferencia con chip presionado el punto y nos sale esta paleta de de relaciones y ponemos coincidentes coincidente y lo mismo hacemos en la parte inferior circunferencia punto y le decimos que serán coincidentes y ahora si procedemos a eliminar lo que no nos sirve venimos a la opción de cortar recortamos y recortamos ya y borramos la circunferencia borramos la circunferencia si y ya nos quedan miren y ahora si nos falta recortar esta parte de la línea que tenemos como referencia a la medida de 0.5 y miren ya se marcó en azul cuando se marca en azul ya no existe error entonces venimos a operaciones revolución y colocamos sí y ya se hace de forma automática ya ahora en la parte en la parte superior tenemos en la rosca entonces venimos a operaciones rosca y aquí vamos a seleccionar el tamaño que es del sistema métrico está seleccionado el sistema métrico y la medida es de m5 por 0.8 aquí vamos a seleccionar el según la rosca que necesita y la distancia es de 10.5 entonces aquí vamos a colocar 10.5 ya pero existe cuando le dan la medida correcta existe una falla en el inicio de nuestra rosca por eso les recomiendo que añada 2 milímetros y lo que vamos a hacer es separar nuestra rosca 2 milímetros para la parte exterior entonces aquí vamos revisando y ahí está correcto y ahí ya nos vamos a tener una rosca de 10.5 con respecto al filo de nuestra saca colchos y aceptamos y miren ahí ya nos da una rosca perfecta ya ahora vamos con la parte de nuestra hélice para ello tenemos una hélice de 12.55 y 4.5 revoluciones entonces buscamos la planta y vamos a crear un plano este plano va a tener una distancia de 45 con respecto a la planta superior entonces vamos a escoger una distancia de 75 menos 45 entonces colocamos 75 menos 45 y aceptamos ahí está el sentido contrario entonces venimos de editar la operación e invertimos ya y aceptamos ahí nos cuadra justo en la distancia que nos solicita vamos a realizar una hélice entonces venimos al plano croquis croquisamos control 8 a ver déjeme ver si selecciona el plano el plano ya y ahora si procedemos a realizar una circunferencia de 12.55 de diámetro entonces venimos y colocamos 12.55 ya y a esta le vamos a venir a curvas y hélice y espiral esta distancia nos dice que es de 45 entonces colocamos 45 otra acotación tenemos que venir a paso de rosca y número de revoluciones para colocar el número de revoluciones y el diámetro necesitamos 4.5 revoluciones y el ángulo que inicie desde 0 esto es importante porque si ponemos un diferente a 0 no nos van a cuadrar en los en los planos que viene por defecto alzado planta lateral a eso hace referencia aquí revisamos aquí está mal y ahora si vamos a realizar la instrucción para que tenga un barrido con respecto a la hélice entonces venimos a croquis y vamos a seleccionar una cara que no se nos facilite en la vista lateral me parece si aquí está perfecto ya control 8 y venimos a croquis y ahora si venimos al centro aquí está el centro y vamos a colocar una línea que sea coincidente entonces aquí vamos a colocar revisamos esto es primordial porque no tenemos pero ya ya me salió el punto verde significa que está coincidente a la hélice ya entonces para ello vamos a hacer una línea de una separación cojamos punto línea, punto medio vamos a hacer una separación de radio 1 nos dice ahí entonces colocamos y procedemos a alargar nuestras paralelas y aquí nos vamos a a no dirigirnos hacia el centro porque me marca errores entonces vamos a con respecto al centro vamos a darle una separación mínima de 0.2 ya ahí si eliminamos lo que no nos sirve aquí tengo otra línea y ya se marcó de forma azul ya y ahora si venimos a operaciones saliente y barrido selecciono mis elementos aquí veamos aquí hay un error aquí está el error miren entonces venimos a croquis y vamos a corregir este error ya y ahora si venimos a saliente o barrido selecciono y selecciono mi else ya y miren ya se hace de forma correcta y aceptamos ya apago la hélice ya y ahora si algo importante necesitamos hacer el recorte para que tenga una punta y pueda ingresar en nuestro coche entonces para ello venimos a crear un nuevo plan venimos a planta y venimos a geometría de referencia plano y vamos a este colocarle 75 milímetros está en sentido inverso me parece y invertir ya ya aceptamos ya ahora si seleccionamos el plano croquis y control 8 ya ahí está de forma correcta ahora lo que necesitamos es eliminar el recorte entonces para ello vamos a hacer dos circunferencias estas circunferencias van a ser guías ya a esta le voy a decir que sea de 12.55 y ya a ver ahora si lo que necesitamos eliminar es entonces debe empezar en nuestro recorte en la parte superior entonces control 8 y vamos a hacer dos circunferencias la de 4.37 por 2 me faltó aquí ya y vamos también a tener una línea de referencia ya entonces esta vamos a colocarla en la mitad y vamos a seleccionar la circunferencia y la línea de la circunferencia exterior y le decimos que sea tangente y ahora lo mismo hacemos en la parte interior con la circunferencia de 3.38 entonces venimos a cota y le damos 3.38 3.38 por 2 ya y a esta le vamos a decir que sea tangente a ver aquí me falta esta medida le voy a poner de 2 debido a que es un cono y la medida va a irse elevando de acuerdo a su punto inicial entonces ya ahora si colocamos chip y las dos circunferencias y le decimos que sea tangente y lo mismo hacemos con nuestra circunferencia media y le decimos que sea tangente de igual manera ya ahora si necesitamos eliminar necesitamos eliminar ya y veamos aquí aquí también necesitamos eliminar esto ya ahí veamos pero hay un error en algún lado que no se me marca azul ya ahí mire ahí ya se me marcó azul y cuando se marca azul ahora si procedemos a recortar entonces venimos a operaciones extruir corte y vamos a seleccionar hasta alguna altura que tengamos como referencia que no afecte a ningún elemento de la parte superior ya ahí está correcto y aceptamos y miren ya se formó de forma correcta en nuestra punta ahora si vamos a apagar todos los planos que utilizamos y aquí tengo otro y ahora si control 7 miren ya tenemos concluido nuestra saca corchos bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós y no si no 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 Gracias.